Como están cracks, le costó mucho trabajo al Barcelona, pero finalmente con goles de Suárez y doblete de Messi, logró vencer a los Asuna 3 por 0, golazo el segundo. Hoy Messi se convirtió en el cuarto jugador con más partidos en la historia del Barça, llegó a 550. El primero sigue siendo Xavi Hernández con 767. En la pelea por el Pichichi, Suárez ya alcanzó a Cristiano con 10 goles y ahora Messi es líder con 11 y esto ya no se moverá, porque se acerca al Mundial de Clubes y Zidane quiere que sus jugadores lleguen frescos. Por eso, ante el Deportivo no jugará ni Benzema, ni Modric, ni Cristiano Ronaldo. Hablando del Barcelona, en la rueda de prensa previa al partido, Luis Enrique aún no tiene claro si Messi renovará. Cuando te preguntaron por si Neymar renovaría, dijiste que sí y la clavaste. ¿Te atreves con Leo? No, no me atrevo. El día que se anuncia y si se anuncia, cuando se anuncie, pues era un día para celebrarlo todos juntos. Me gustaría jugar un día con Antoine Griezmann, así lo dijo el uruguayo Edinson Cavani en una entrevista. No aclaró cómo, siguiendo él hacia el Atleti o el francés al Paris Saint-Germain. Segundo mensaje de Cavani al gringuito. Algo quiere. Y hablando de mensajes, le preguntaron a Griezmann a quien no quiere ver el próximo año y esto respondió. Pues como vemos, el delantero del Atleti sigue en este tono de broma hacia el portugués, a quien también, de broma, le dijo que lo odiaba por haberle ganado la Champions y la Eurocopa. Continúan las revelaciones de Football Leaks sobre cosas llamativas, por decirlo de alguna manera, en contratos de futbolistas. Por ejemplo, de acuerdo con estos documentos, el Real Madrid pagó 16.3 millones de euros de comisión a la gente de Gareth Bale por su fichaje. Y solo por el hecho de que Toni Kroos renovara con el club, su agente se embolsará 5 millones de euros. Pero el rey de estos tratos es Mino Raiola, el agente de Pogba. Este señor se llevó 27 millones de euros de comisión por el traspaso de su jugador de la Juve al Manchester United. Cuando Pogba llegó gratis a la Juve en 2011, el club, en agradecimiento, le dijo a Raiola que si algún día lo vendían, él se llevaría el 25% de la operación y cumplieron. Por eso se elevó tanto su precio. Neymar ha elegido a su jugador favorito por varios aspectos dentro de la cancha. Incluye a Messi y Ronaldo. Échenle un ojo. La selección de Ronaldo. Porque tenía muchos cracks. Fue el que yo vi, el que yo me lembro. Y fui campeón. El primer toque, Romario. Porque fue el primer toque, el primer pase que yo recibí de un astro de fútbol para hacer un gol. Esa técnica de Messi para ser el mejor del mundo. La fuerza de Ronaldo. Por la explosión, por la fuerza de decidir las jugadas, la rapidez y todo. La visión de Ronaldinho Gaúcho. Por las habilidades y por conseguir achar pases que son prácticamente imposibles. En el sentido de morro de Daniel Alves. Creo que es un hombre espontáneo, feliz. Y él mismo. Daniel Alves. Porque es una moda que él inventa. La forma natural de la niesta. Ser un hombre natural, tranquilo. Que es natural jugando y natural fuera de campo. La niesta. Y para despedirnos, es un hecho. Habrá partido Barcelona contra el Chapecoense. El club brasileño aceptó la invitación para jugar el Joan Gamper en agosto del próximo año. Por cierto, Wagner Mancini es el nuevo técnico del Chapecoense. Su último club fue el Botafogo. Como ya se enteraron, el nuevo estadio del Atleti, que usará a partir de la próxima temporada, se llama Wanda Metropolitano. ¿Por qué ese nombre? Bueno, pues Wanda patrocinará este estadio. Es la más grande empresa inmobiliaria de China. Hacen casas, hoteles, plazas. Y además tienen cadenas de cines, entre muchas cosas. Y Metropolitano se llamaba el primer estadio donde jugó el Atlético de Madrid de 1926 hasta 1966. Hasta este momento, de acuerdo con varias encuestas, el nombre del estadio no le gusta a la mayoría de la afición. Otro cambio fue el escudo. Sus creadores dicen que es simplificado. ¿Ustedes qué opinan? Es probable que Pepe esté jugando sus últimos meses con el Madrid. Su contrato vence el próximo año y aún no renueva. Se dice que tiene ofertas en la Premier y China. Eso es todo por hoy, cracks. Muchas gracias por acompañarnos en este video, por darle su respectivo like, por compartirlo. Y si eres nuevo, te doy la bienvenida a esta grandísima comunidad de verdaderos fanáticos del mejor fútbol. Nosotros nos vemos en el próximo video. Jugábamos con la pelota en el barrio, en el sur de la ciudad. Éramos pibes en la hinchada del equipo favorito de papá.